Para poder progresar como escritores académicos es fundamental que tengamos presente qué tipo de escritor somos y para ello es preciso analizar nuestra experiencia y ver cómo hemos procedido hasta la fecha con el fin de vigilar y corregir aquellas tendencias, aquellas creencias, aquellas manías que en algún momento nos han podido obstaculizar y detener en nuestros trabajos de escritura. Por eso a continuación vamos a ofrecer una somera descripción de algunas tipologías de escritor con el fin de que cada uno os podáis reconocer en ellas. El primero de estos perfiles es el denominado escritor compulsivo. Quien responde a este perfil se inicia prácticamente desde un primer momento en la tarea de escritura y en poco tiempo dispone ya de una primera versión del texto. Sin embargo llegado a este punto se detiene, contempla lo que ha realizado y difícilmente encuentra cuál es la estructura, cuál es el orden general de su propio texto. Ha retrasado la tarea de planificación y por eso en este momento siente un obstáculo grande para continuar. Para él sería necesario por tanto prescindir de sus ideas, de sus creencias a priori y abordar de una manera más serena y en un momento más temprano del proceso de producción las tareas de planificación textual. El segundo perfil a que nos referimos es el llamado escritor idealista, que es precisamente el opuesto al perfil anterior. El escritor idealista es aquel que desde un primer momento aspira a tenerlo todo controlado, es decir, a tener una concepción general de su texto, de sus objetivos y de cuáles van a ser cada una de sus partes. Este escritor, sin embargo, se enfrenta muchas veces a la angustia de la página en blanco y no se atreve a comenzar la tarea de escritura hasta tenerlo todo dominado. Para evitar estos obstáculos lo que animamos es a nuestros escritores idealistas a que tomen la pluma, a que no tengan miedo, cojan el ordenador y se pongan a escribir, considerando que las distintas tareas en el proceso de elaboración de un texto académico no son compartimentos estancos y que perfectamente, igual que se va de la lectura a la escritura, se puede pasar de la escritura a la planificación. El tercer perfil es el del escritor fragmentario. El escritor fragmentario es aquel que elabora los contenidos de su texto académico como si fueran compartimentos estancos. No tiene miedo a la página en blanco y emprende la tarea de construcción de su texto como si fuera un puzzle. Responde de alguna manera a las mismas preguntas que los periodistas. Construye una parte, construye otra, otra, otra y luego se enfrenta a la tarea de tener que copiar y pegar cada uno de esos fragmentos para constituir un texto coherente en su conjunto. Es precisamente en esta tarea de organización donde encuentra su mayor dificultad. Tiene que reducir una parte, modificar otra, adaptar otra y realmente aquí es donde muchas veces no consigue hallar la coherencia y la unión entre todas esas partes. Por eso nuestro consejo para estos escritores fragmentarios es que tengan siempre presente a la hora de elaborar cada una de las partes cuáles son los objetivos generales del texto.